En nuestro canal de videoluchas nos place decirles que somos los primeros en llevarle a ustedes al jefe tribal Roman Reigns coronarse doble campeón ante Brock Lesnar semanas antes de que esto ocurriera en WrestleMania 38. También Videoluchas ha sido el primero en reconocer a Stone Cold Steve Austin siendo victorioso ante Kevin Owens previo a su encuentro semanas antes en WrestleMania 38. Y además Videoluchas ha sido testigo de ver al Invader y Sabio Vega ante Mr. Big y Maniferno meses antes del evento estelar de Summer Attitude en Igua de Puerto Rico. Ya puedes ver que el próximo encuentro que verás en Videoluchas en sus programas de Trap and Wrestling, Wrestle Games o Campeones del Ring, la próxima lucha pudiéramos llevarte al futuro de la lucha libre. En Videoluchas, nuestro canal, le place decirles que estamos conectando el futuro de la lucha libre contigo. Gracias por tu fiel apoyo a nuestro canal. Y no se olviden amigos, suscríbete hoy a Videoluchas, dale click a la campana y compártelo con tus amigos.